Hola que tal, soy Nero de aquí con otro video de Retro Gaming, esta vez para continuar en donde nos quedamos de Metroid, el original Y bueno, vamos a cargar de una vez donde nos quedamos, ya tenemos el Space Jump y aparte también encontramos un buen de cosas Y también, como si no fuera poco, Screw Attack! El Screw Attack, ya tenemos el Screw Attack, ya somos dioses prácticamente Entonces, ya nada más es seguir buscando un poco de objetos, yo creo que ahora si podemos ir por el Varian, podemos hacer eso hoy Claro, si no morimos aquí, este de, creo que ya morimos, ya morimos, vale, 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 objetivo de no morir Si, de hecho cuando te caes ahí ya es prácticamente muerte, y eso que ya tenemos el High Jump Y eso que ya tenemos el High Jump Uy, uy Si, de hecho hay que tener mucho cuidado Uy, uy Vale No, que con nada más unos cuantos disparos Logramos romper todo Boom Uy, uy Boom Uy Uy Uy, no puede ser Uy Listo, ya sobrevivimos Ah no, era meterse nada más Por no estar apretando el botón de hacia un lado Vale, pues bueno, ahora si, vamos a regresar Ya, ya recorrimos esta sección Ya recorrimos un montón de secciones de esta zona Sí, sí puedo pasar, pero mejor me quedo por aquí Mejor me vuelvo a hacer un poco más abajo Y listo, ahora sí Uy, uy Uy, uy No No me hagas esto Creo que no entiendo por qué a veces como que no deja Uy, uy Listo, vámonos Uf, no perdimos tanto ahí Y bueno, ya recorrimos la parte de abajo Así que ya no hay tanto problema Espera, ¿puede haber parte de arriba? Parece que no A ver, vamos a ver Si, si esta cosa se destruye aquí Entonces significa que puede ser que sea aquí Pero no, parece que no Ente, sube Vaya, ente, saltar Déjeme grabarlo Ay, güey Toma, no quiero perder ahorita, pero bueno Como hay tantas partes de estas y tantos güeyes que nos están disparando Prefiero estar a salvo No, estoy de precavido Vale Y aquí ya fuimos para abajo Ya fuimos hacia un lado Ya estamos Pues todo Pues prácticamente nada más es regresar Prácticamente nada más es regresar Creo que no hay nada más que hacer ¿Nani? ¿Nani? Se ven yo de ese por aquí, ¿no? Se ven yo de aquí Exactamente No sé por qué no se abre Ah, sí, no, a ver Sí, aquí sí hay huecos Entonces, ¿debería de ser por ahí? This is weird, man Menos que sea otra sección Y que aquí nunca hayamos caído Como todos se parecen, ya ni sé Según ya la razón para que todos se parecen Es porque puede hacer lo mismo Ay, sabía que me iba a golpear No sé por qué cuando estás en la plataforma Como que ya no puedes dispararles Espero que este sí me deje subir Ah, pues ya está Es otra cosa Ah, sí, es que bajamos por aquí Sí, ya me acordé Ah, mira, eso sí los puedo destruir con el Ah, ¿what the hell? ¿Por qué algunos no los puedo destruir con el script attack Y el otro sí? Y vale, aquí es otra vez Es para este güey Eliminamos 30 misiles Sí, mira, ahí está Ok, vale Ahí está Listo Y según yo, creo que no Venimos de por aquí, ¿no? No exploramos la otra Pero inferimos que era lo mismo Vamos a salvarlo mejor Antes de que nos maten Pero bueno, según yo va a ser exactamente lo mismito Lo que sí nos probamos fue la otra puerta Porque me acuerdo cuando bajamos Había esta puerta y dije Ah, bueno, vamos a explorarla para que ya sea lo mismo Entonces vamos a explorar arriba Y no hay nada Bajamos otra vez Y exploramos la puerta de la derecha Bueno, ahorita me van a entender Porque creo que no se entendió así nada más hablado ¿Para que sí puedo destruirlos? Ah, mira Ah, es que esos se pueden destruir Ese yo dije Qué raro, ¿por qué los pude destruir? Ah, chinga Sí, mira, este no El otro sí recibió el disparo Mira, parece que hay algo arriba Ah, mira Logramos hacer que se cambiara de lugar ¿Será que hay algo por aquí? ¿Algún secreto? Parece que no Mira, por ahí puede haber algo Por esa parte Mira, pero si hubiera algo Podría dispararle y se abriría Entonces no No hay nada Va Es lo bueno Es lo bueno También esto es muy buena Porque como hace el El La onda Ay, güey Claro, obviamente Tírate, tírate Suscídate Ay, ¿por qué? ¿Por qué no le? Creo que le escribo attack En el suelo No sirve de mucho O estás tocando el suelo ya Ay, güey Vale, exactamente lo mismo Ay, güey Sí lo quiero agarrar Debería estar farmeando Debería estar farmeando Vale, regresamos al mismo lugar No había nada Efectivamente Entonces vamos a bajar Y vamos a explorar La otra puerta La que está justamente abajo Porque de aquí es donde veníamos De hecho, desde un principio Entonces prácticamente Ya exploramos todo Nada más nos falta Esta puerta de la derecha Y listo Y... ¿Había más abajo? ¿Había más abajo? No creo, ¿verdad? Creo que no Creo que habíamos visto que no Ah, sí, no, no No hay más ahora Ok, vale Pues bueno, ahora sí LOL Lo primero que hacen es golpearme LOL Ya luego no nos quedábamos Pero bueno Cortamos y vamos otra vez de regreso Y bueno, ahora sí Ya regresamos al mismo lugar Lo único que hice Fue la tarea de farmear un poco de vida Vamos a guardarlo esta vez Por si perdemos de nuevo Pero bueno Ya tenemos un poquito más de vida Ya deberíamos estar bien Igualmente Si estoy jugando Pues al 100% Aquí es donde ya tendría que haber Farmeado toda mi vida Para no perder nunca Digo Cada vez que Que se me reduzca la vida Debería estar farmeando Cada vez que Tenga la oportunidad Pero bueno No lo he hecho Simplemente para Por el bien del Del video Pues para continuarlo Si ustedes quieren jugar a este juego Simplemente La recomendación es Farmeen Cada vez que puedan Ay wey Tengo miedo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una trampa Por ejemplo Ahí pueden farmear Ahí donde están estos monitos rojos Pueden farmear No creo que sea así nada más No creo que me dejen así Sin nada Ay wey Ay wey Me da miedo esto O a ver Déjame ver si puedo pasar No Ahí está Ya puedo pasar Vale Ya me había dado miedo Dije Ay wey Si me caigo Pero bueno Lo bueno es que ya tenemos El high jump Uy Vale vale Recito Mira por ejemplo Aquí también pueden farmear Ya listo ¿No? Uy vida Uy vida Vale Vamos a ver Que es por acá Obviamente Si debe haber algo aquí Digo No creo que haya una Una habitación vacía Nani ¿Se debe haber una habitación vacía? No creo que haya una habitación vacía ¿Cuánto hay algo? ¿Cuánto hay algo? No Debe haber algo abajo Debe haber algo abajo Debe haber algo abajo Tiene que haber algo abajo Mira va a estar por aquí ¿Cuánto hay algo? ¿No hay nada? Debe estar Debe estar aquí Ah wey Ahí está ya Ya sé Dije No creo que no haya nada Ah mira Ay wey Vea Apuesto que también va a haber huecos por aquí Si Y apuesto que no va a haber nada Yep No hay nada What the hell Vieron esto Explotó algo por abajo Pero fue el de ahí arriba Lol Pues bueno Supongo que iba a haber otro beam No puede ser que no Así que va a haber otro beam Uy wey Mira más energía Oh 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 Uy wey Uy wey Ah Oh Tanque de energía Valió Cada segundo Valió cada segundo Ese tanque de energía ¿Sería que hay más cosas por acá? No creo Mira sería por ahí Sería por donde están las rocas Pero no creo Voy a bajar Voy a disparar Oh No hay nada Va Va Pues bueno ya Tenemos un tanque de energía Valió cada segundo Valió cada segundo Invertido en ese En este recorrido Tenemos cuatro tanques de energía Y luego cuando tenemos el baria Uf Uf ¿Quién nos va a poder detener? Cuatro tanques de energía Y aparte el Screw Attack Bueno ahora sí Vamos de regreso Creo que ahora sí ya no tenemos nada ¿No? Ya agarramos todo Creo que ahora sí ya nada más nos queda Pues regresar Tal cual Porque incluso la parte de arriba Donde fuimos Era el Screw Attack Entonces Pues ya Ya no hay nada Y digo Aún Aún cuando No hubiéramos encontrado Primero el Screw Attack De todas maneras Por inercia Uno busca Como Como cada suelo había un hueco Igual Ibas a decir Ah bueno pues Puede ser que también por arriba Haya más huecos Y bla 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 ¿Será que por aquí Se ve una Ah sí Se ve una entrada Vale Qué bueno Porque iba a estar muy difícil Por abajo Pero sí Encontrábamos el Screw Attack Entrábamos el Screw Attack La buena es que seguí buscando ¡Pum! Ahí se no se puede destruir ¡Uy wey! ¡Uy wey! Me da miedo Prefiero ir por arriba Los rojos sabemos que no se pueden destruir Y los morados sí O al revés Ya no sé ¡Listo! ¡Salimos! Y bueno Ahora sí Va a regresar A regresar Déjenme salvarlo primero Y bueno Ahora sí Según yo aquí Regresamos al High Jump A donde encontramos el High Jump ¡Uy wey! ¡Uy wey! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué no salí antes? Ya me golpeaste demasiado Ahora restáurame mi vida ¡Uy wey! Antes no tiraba nada Antes no tiraba esa cosa Ya se me hacía raro Que esa cosa estuviera de Oakies ¿Por qué está esa cosa Si no está haciendo nada? Quién sabe qué onda Pero bueno Según yo sí Por aquí es por donde Llegamos al Eh Space Jump Digo High Jump Perdón ¡Uy wey! Si Por aquí es el High Jump Por eso es que suena así ¡Uy! Entrábamos Entramos con el Con el Ice Beam Y ahora ya tenemos el High Jump Digo el El Spacer Y el High Jump Creo que realmente sí vienen de la mano Porque Ah bueno ¡Ay wey! Este wey me va a estar dificultando Sí Está dificultando Ahí está ya Este Pero sí Porque sin Sin el Ice Pues no puedes hacer mucho Pero ya con el High Jump Ya no necesitas el Ice Entonces ya A por si queremos otra vez el El High Jump Ah no Ya no nos va Vale ¡Uy wey! Pregunto si cuando tenga el Barrier Ya puedo tocar esta lava Y ya no me va a hacer nada Espero que sí Y bueno Se supone que abajo Está Ridley Se supone que abajo está Ridley Así que Vámonos para arriba No queremos tocar a Ridley De todas maneras Después vamos a venir por Ridley Así que Eh pues bueno Creo que ahora sí ya podemos explorar Lo que nos hacía falta de aquí Porque fuimos directamente para abajo No sé por qué tiendo a irme Directamente para abajo Pero bueno Esta vez No vamos a ir directamente para abajo Vamos a explorar primero Esta zona Vamos a ver Qué es lo que hay Yo creo que hoy vamos a terminar Con esta zona Prácticamente Uy Uy Apuro Screw attack Screw attack Screw attack Screw attack Screw attack Nadie me puede tocar Nadie me puede tocar Vamos a que toque el suelo Antes de que Los mate Aquí ya facilitó el spacer El Mentira Es el waving Es el waving No es el spacer Es el waving Uy wey Aquí me lo dificultó Porque destruyó también El de abajo Así que saltar Disparar Ay wey Ese vato Espera ¿Muro? No No creo que sea nada más un muro Ah mira Ahí hay algo Ahí hay algo Vale Sí mira Ahí hay algo Para regresar Y luego para meternos Vale Vamos a meternos pues No podía estar así de solo No podía estar así de solo Vamos vamos Espera algo bueno Dame Dame otro tanque de energía Siento que ya tenemos varios tanques de energía ¿Eh? No creo que así estamos bien poderosos Bien mamados Uy wey Espero que no necesite ese wey Creo que sí necesito el ice Para poder pasar aquí Eh Necesito el ice Para poder pasar por aquí Sí o sí necesito el ice Si no no puedo No puedo pasar No manches ¿Es en serio? Necesito el ice Y creo que es hasta arriba el ice Es que el ice Te da Oportunidad de pasar En ciertos lados Pero esta cosa Está más Para Para destruir Vamos a volver a intentar No Definitivamente Y aparte está exactamente El tiempo Para que te golpese wey En el wey No lo vuelvas a intentar ¿Será que por abajo Podemos hacer algo? No Para Intentarlo ¿Ah chinga? ¿Ah chinga? ¿Ah chinga? Déjame entrar ya Pues bueno Necesitamos el ice Para poder Seguir explorando por aquí Ni modo Yo quería terminar Todo esto ya O el space jump Pero según yo Aquí no existe el space jump Ahí en los comentarios Me lo dirán Vamos, vamos, vamos Uy wey Creo que aquí sí Necesito el screw Screw attack Uy wey Es que me da un monito Es como que Screw attack Luego, luego Bueno No es que estos wey No se pueden destruir No ¿Por aquí era por donde vine? Yo no me acuerdo Creo que sí Porque aquí era donde Necesitaba Congelar a estos vatos ¿No? Para poder seguir pasando Sí Yo congelé a este vato Para poder seguir pasando Ahora ya puedo pasar Sin necesidad de ese vato Y aquí creo que me dan El ice beam Uy Ah mira Ya puedo llegar hasta acá A ver No, no Esto No, esto Dispara Ah mira Y hay algo más Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Ah mira Vamos a explorar Un poco más Vamos a ver Si no hay algo por acá No parece que no Vale Pues bueno ¿Será que hay un ítem Bien poderoso? Me parece que aquí Va a haber algo Muy bien Misiles Perfecto Uy wey Uh Más misiles Perfecto Me agrada esto Bueno Aquí también va a haber algo Sí Va a haber algo también Ya estamos haciendo Más poderosos Asamos Estamos haciendo Cada vez más poderosos Asami Bien Bien Ah sí 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 lo hemos visto Por aquí ¿No? Que sí hemos estado Por abajo Pero dijimos Ah bueno Este No queremos subir aquí Entonces ya Nos retiramos Bien Ah ching ¿Por qué es así? A ver Déjame ver si es cierto Mira aquí hay algo A ver O sea Se me hace que no fue aquí Entonces Ay como todo se parece No sé dónde Dónde ya hemos estado Por eso está así De ese color Bueno Vamos a seguir Sí Según yo aquí estaba El Ice Beam ¿No? Sí Creo que aquí está El Ice Beam Pues bueno Podríamos agarrar El Ice Beam Aunque creo que será Muy largo El capítulo Si agarramos El Ice Beam Ay no sé No sé si agarrar El Ice Beam Yo creo que Me voy a quedar Con esto Siento que es mejor Ni modo Tendré que sacrificar Lo que haya sido Que esté Del otro lado Ay wey Bien Qué bueno que lo eliminé Ay wey Gracias por el empujoncito Pues bueno Entonces Espera Pero esta es la La segunda puerta ¿No? A ver Voy a checar De todas maneras La última puerta Por la que entramos Estaba separada Entonces Podemos checar A ver si no hay otra puerta Arriba No Si no Aquí estaría el techo Sí Efectivamente Sí No hemos entrado En esta Entonces Aquí va a haber algo También Aquí parece como Si fuera a haber algo Ay wey Sí mira Hay misiles Perfecto Muy bien Muy bien Más misiles Ay wey Nada más agarré esto Y para Volverlo a quitar Perfecto Muy bien Me agrada esto Y más misiles Todavía Tenemos un buen De misiles ya Vamos Tiene que haber Un tanque de energía No No hay nada Vale Vale Bueno Ya ni modo Quiero un tanque de energía ¿Qué otro tanque de energía? ¿Sabes qué? Todavía nos hace falta El de El otro lado Se me fue la onda Ya tenemos 55 es el máximo Va Ok Pues bueno Ahora sí Ya podemos regresar Creo que ahora sí Ya no nos hace falta Explorar Bueno la parte de hasta abajo Y Este ¿Cómo se llama? O sea Ridley ¿Es aquí? Ya no me acuerdo Si es aquí o no Ay wey Creo que sí Creo que se voy a decir aquí Porque la Más abajo Ya no es nada Ya no sé ¿Dónde es? Bueno tiene que ser aquí O más abajo Ah sí Aquí Aquí fue donde bajamos ¿No? Y donde ya exploramos Toda la zona Más que Ridley Y aquí fue donde No nos dejó pasar Donde necesitábamos El Ice Bean Otra vez Donde tenemos que sacrificarlo Sí, sí Por aquí es por donde salimos Vale Volvemos a El Inicio Ah Perdido Para otra vez Vale Aquí ya está bien fácil De hecho no le podemos Disparar a los que están En el suelo Ahora que lo pienso Y listo Ahora nos hace falta La parte De la izquierda Ah Bueno voy a hacer un poco largo Este video Ni modo Vamos a hacerlo un poco largo Y vamos a explorar también La parte de la izquierda Vamos a ver Que nos encontramos En Toda la izquierda Pues vamos a darle Uy Mira Estas también Están apagadas Pero este Está encendido Uy Este también Está encendido A ver Parece que hay aquí Algo Misiles Perfecto Más misiles Todavía Tenemos un buen De misiles Ya Uy Güey Aquí hay algo Por supuesto que sí Tenía que haber algo Vale Sí Yo decía Bueno No Si Si pueden ser Nada más un misil Pero bueno Si hay algo extra Uy Güey Vámonos Vámonos Oh Shit Vamos a ver Si hay algo Por aquí arriba Nope Vamos a ver si hay algo Por allá Nope Vale Uff Rui Ok Vamos a ver Si hay algo Por aquí abajo Es una nueva zona No hemos llegado Por aquí O tal vez Esa otra zona Antigua A ver Según yo aquí Tiene que estar aquí Achín Achín Qué raro Qué raro Que no haya nada Por aquí abajo Pues bueno Vale No hay nada Por explorar Vamos a ver Por acá Uy 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 Ay Se los cobió Todos Vamos Ay Más misiles Holy More Ya tenemos Un buen De misiles Vamos Dame un tanque de energía Yo sé que debe haber un tanque de energía Por aquí No Nada A ver Si se pone que con el spacer Puedo checar ya todo esto Si hay algo Se va a abrir Parece que no A ver Vamos a checarlo más cerca A ver si se rompe algo No Parece que no Parece que sí es un muro real Ah Pues bueno Bueno Ya no Fue una sección pequeña Así que Va bien Me agrada eso Me agrada cuando son secciones pequeñas Porque rápidamente lo exploras Y listo Ya no tienes que preocupar Ya nada más te regresas Y ya Entonces Ahora sí Pues prácticamente Ya recorrimos todo Todo Norfair Creo que es este Norfair Ya recorrimos todo Norfair Así que Pues ya Ya nada más Nos queda Regresar por El Baria Suit Y listo Tendremos todo Pero bueno Yo creo que voy a regresar Por mi cuenta Para no tener que hacer todo esto Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like Si les gustó No olvides suscribirse en canal Para no perderse de más capítulos Y nos vemos en la próxima Bye bye No olvides suscribirse en canal